Hola Eurofans y Eurocuriosos, Estonia ya ha celebrado su último cuarto de final y ya tiene a sus últimos cinco semifinalistas. Revisamos qué tal fue la gala del pasado sábado, vamos allá. Hola a todos, yo soy Chico Tóxico y esto es Toxic Vision, mi canal de YouTube donde hablo de Eurovisión y todos los universos aledaños a él. Preselecciones, selección de canciones, de artistas. Estonia estaba celebrando este año, así como novedad, cuartos de final con unas galas con videoclips para elegir a sus 20 semifinalistas. Ya ha celebrado el cuarto de final y nada, en el próximo vídeo vamos a ver mi reacción durante el visionado de la gala que hice en directo en la otra plataforma. Sígueme en mis redes sociales para saber cuándo hago los directos ahí o en la propia pestañita de comunidad de aquí de YouTube. Y nada, vamos a ver cómo fue esa gala y quiénes fueron esos siguientes cinco semifinalistas que pasan a las semifinales del Estilaul. La cervecita que nos falte, eso, eso por supuesto. Vamos allá, a ver si remontamos un poco el vuelo y el nivel. La primera o la última semana sea de las rondas, sean cinco rondas, seis rondas. La primera o la última semana siempre son las mejores semanas. Nada, un EDM muy chulo, ha estado muy bien, me ha gustado mucho. Ha subido muchísimo a la media de todos los cuartos de final que llevamos escuchando hasta ahora. Así que seguro que se convierte en una de mis favoritas. Un EDM bailable, sencillito, muy actual. Así que muy bien, a estos yo quiero que pasen sí o sí. Convencidísimo. Bueno, aquí todo Chipre está tomando nota para denunciar a esta actuación. Porque, vamos, se han fusilado cosas del diablo, cosas de fuego, todo juntado en una sola actuación de Estonia. Nada, se agradece el estilo, un poco de latineo, que no hemos visto nada por aquí durante todos los cuartos de final. Y bueno, que es bailable y tal, aunque la calidad de la canción dentro del propio género, que te puede gustar más o menos, la calidad también era un poquito justita. Pero bueno, que se agradece, con el nivel que traemos por detrás, se agradece este rollo. No es una mala canción, se deja escuchar. Se ha ido por el rollo blues, jazz y está muy bien, como canción de relleno de banda sonora, de serie, de película, pero no llama la atención, no como para ir a una competición musical y tal. Es eso, no es mala canción, pero para una competición como Eurovisión es que se queda muy floja, muy flojilla, muy flojilla. Muy interesante la canción, es un rollo misterioso. Eso ha ido evolucionando, me han gustado mucho las segundas voces, los arreglos de los instrumentos, me han gustado los cambios de voz de ella. Hace unos agudos, hace unos graves muy interesantes. Entonces, crea la canción una obra de misterio así, pero la canción va evolucionando. Me ha llamado la atención, claro, no me atrevo ahora a ponerle una nota alta o a decir me gusta muchísimo, porque creo que va a ser de esas canciones que necesito escuchar más veces para saber si realmente me gusta mucho y tal. Pero llamarme la atención me ha llamado la atención, así que sí que me gustaría que pasara. Yo creo que sí. Nada, es un medio tiempo diva de ventilador y fuegos artificio de manual. No es una gran cosa, pero es que es eso, es que venimos de un nivel que es un poco regulero. Entonces ahora lo malo es que nos están juntando muchísimas canciones en estos cuartos de final, cuando en la segunda y la tercera gala quizás había muchísima más morralla. Pero bueno, se deja escuchar la canción, es interesante. A mí no me ha parecido mala, así que a ver qué tal. Hay que elegir a cinco solo, a ver qué tal. No hay que elegir a cinco solo, a ver qué tal. vocalmente muy bien cambio de registro con ese tonillo un poquito más raspado más rockerillo, pero es que la balada la canción es que me deja un poco frito, y lo malo es que yo creo que va a pasar un poco por lo mismo que pasó con Elena la semana pasada va a pasar por el nombre, el televoto seguro que le coge y va a clasificarse pero por mí vamos, diría que por ahora de lo peor de la noche así te lo digo, no me ha interesado absolutamente en nada pues muy bien me ha gustado bastante me ha gustado mucho pop genérico que bueno, vamos a tener que elegir entre esta noche a que pop genérico de quien nos cogemos pero la canción tenía un poquito de beat, tenía un poquito de punch yo estaba aquí bailando un poco mientras la escuchaba así que nada, bien, interesante está siendo una noche interesante la verdad no es una canción terrible no es mala pero me ha aburrido la canción y no he estado atento me salió de la canción no me transmitía nada y bueno, lo del mensaje supongo que sería un mensaje a su madre muy interesante pero no no entraba en la canción pues nada está clarísimo que nos han dejado las mejores canciones para la última gala muy interesante muy bien producida la canción además el videoclip también muy bien hecho pop bailable estribillo chulo nada muy bien tampoco creía que iba a mejorar más al final que iba a darle un poquito más de caña que me habría gustado y se me ha quedado un poco a medio camino pero me ha gustado está bien está bien bueno un pop rock ochentero que no a mí personalmente no me ha dicho mucha cosa sinceramente o sea que para mí es un next y ya está totalmente olvidable mis cinco para clasificarse serían el golden source de purmut y shira el tunet kill de el erintit el suren be friends de ariadne el tuleminu sisse de dramanda y el quicksilver de emily jay los resultados mira lo ves ot le plan clasificado os lo he dicho elisa clasificada la de juego o sea está siendo todo terrible o sea se van a clasificar los cinco que yo no quería que se clasificaran estos también los black velvet también se clasifican los minimal wind y la nada estoy haciendo un cinco ¿verdad? estoy haciendo un cinco de cinco sí sí estoy haciendo un cinco de cinco o sea mis cinco no clasificados son los cinco que se van a clasificar me meo mira por lo menos la que más me ha gustado qué desastre de noche qué desastre de noche pues nada así fue la gala no di ni una menos mal que se me clasificó por lo menos uno de mis elegidos que si no habría sido un auténtico desastre ya tenemos a los 20 semifinalistas tendremos que hacer una reescucha una digestión de cómo son las canciones con calma porque hasta ya hasta febrero no serán las semifinales pero bueno tendremos que hacernos ahí un ranking unas cositas ¿no? antes de que lleguen las semifinales y elegir cuáles han sido nuestras canciones favoritas dejármelo todo en comentarios cuáles se han quedado de vuestras canciones por el camino os ha gustado el nivel en general de Estonia lo hablamos todo aquí en el canal recuerda darle a like suscribirte para apoyar más vídeos como este y darle a la campanita para que YouTube te avise de los próximos vídeos porque nada se viene el festival y que enjes las canciones del Benidorm Fest y ya todas las preselecciones de golpe y porrazo antes de que nos demos cuenta están aquí y nos atropellan como un camión nos vemos en el próximo vídeo ¡Has beso!